Con la llegada del año nuevo, infinidad de personas buscan el modo de prepararse para despedir el 2018 que se va para abrir paso a nuevas oportunidades y dentro de las actividades descubrir lo que depara el siguiente ciclo se vuelve primordial para algunas personas. El uso del horóscopo ha sido costumbre desde hace mucho tiempo, y en particular, el horóscopo chino es uno de los más leídos, pues finaliza el año del perro y comienza el año del cerdo de tierra. De acuerdo con la astrología china, el signo del cerdo rige a las personas que nacieron en 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007 y 2019. Aunque es importante referir que el año nuevo chino 2019 comienza el 5 de febrero. Durante este tiempo, según los astrólogos, el amor y la generosidad estarán en el aire, creando con ello una tendencia para sacrificar el interés personal en beneficio de los seres queridos. Se trata de momentos para perdonar y ser amables con aquellos que más lo necesiten. Dar y recibir se convertirá en la nueva ley de la humanidad, llegando a colocar al egoísmo y al individualismo como algo inaceptable, por lo que es momento de bajar el ego y volar más bajo y en equipo. Asimismo, a la empatía que comenzará a crecer se le sumará un enorme gusto por la vida. La personalidad del cerdo de tierra imbuye con su humor y su potencia las energías específicas del año nuevo. 2019 será un año para tomarse un merecido descanso y pensar, planear y analizar muchas cosas, pues la energía que se proyecta sobre las personas animará en el comienzo de un nuevo ciclo. Sin embargo, los astrólogos advierten que se tiene que tener cuidado con el derroche, pues la sensación de abundancia y alegría puede propiciar el gasto excesivo que afecte el presupuesto personal. Finalmente, el año del cerdo de tierra prevé alegría y despreocupación, pues marca el final de un ciclo de rotación completo de los 12 signos del Zodíaco Chino. Con información de Diario Correo Perú, Nación Rex y Aire Digital. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.